9.30 minutos de la noche nos encontramos en Quito, acá en este momento la celebración de la gente de Alianza País y de las enfrentas corrientes revolucionarias que apoyaron al candidato Lenín Moreno. Lo que ustedes están observando de fondo en este momento es la gran celebración que se está dando en el día de hoy. Hay alegría, hay algarabía, hay caras, rostros de alegría y por supuesto un pueblo que decidió salir a la calle hoy en sana paz, luchando contra los augurios de la violencia de algunos sectores que intentaron acá imponer algunos criterios que no eran los de este pueblo culturalmente. Vamos a tratar de conversar con algunas de las personas que se encuentran acá en la noche de hoy. Hola, buenas noches para la televisión venezolana. Hola, ¿qué te parece el triunfo de Lenín Moreno? No, muy bien, nosotros estamos felices porque es el triunfo del pueblo y estamos aquí para celebrarlo con mucho cariño y con mucho amor. Gracias. Vamos a seguir un recorrido, ¿cómo se parece el triunfo de Lenín Moreno en el día de hoy? Espectacular, espectacular. Este proceso va a seguir 10 años más, así que adelante con la mayor convicción. Fíjese esto compañeros, nosotros venimos a la televisión venezolana. En algunos medios de comunicación internacional están tratando de hacer ver que hubo un fraude acá en Ecuador. ¿Qué llamado le hace a los pueblos del mundo ante esta situación? Que es otra de las que vemos nosotros, nosotros vemos aquí rostros de alegría, vemos rostros de amor. Hagan un llamado al mundo de lo que está sucediendo realmente aquí en Ecuador. La democracia se ha ganado en las urnas y lo que hay que hacer es respetarlas. El perdedor tiene que asumir su derrota. Este es un proceso político que en América Latina se lo viene forjando desde hace 15 años, con el ejemplo de Venezuela, de Brasil, de Bolivia y de otros países que están dentro de la misma órbita. Argentina y Ecuador hoy lo mantiene, así que hay que defenderlo voto a voto con la convicción de que el proceso revolucionario que ejerce desde Rafael Correa y ahora Lenín Moreno debe de continuar para beneficio de las mayorías de este país y de las mayorías que nunca han tenido una redistribución de la riqueza en toda América Latina. Se siente una alegría muy grande porque logramos triunfar contra las gentes que son corruptas y que quieren hacer daño al país. Y les hago llamado a toda Latinoamérica a que vengan y visiten el Ecuador ahora con la revolución ciudadana que va adelante. Gracias. Gracias hermano. Bueno señores, aquí lo que se respira es alegría, lo que se respira es vida, lo que se respira es amor. Hay una gran fiesta en este momento de la gente en el Ecuador por supuesto. Hola, ¿cómo está? ¿Qué les parece el triunfo de Lenín? El triunfo de Lenín. Perdón. El triunfo de Lenín Moreno. Una alegría bien grande para nosotros, una alegría bien grande, se lo merecía. No, para nada. Se ganó limpiamente en las urnas. En este día le enterramos políticamente al señor Lazo. Gracias hermano. Vamos a seguir conociendo la opinión. Bueno y por acá hay suficiente... Mira, Hugo Chávez está presente. Hugo Chávez, vean ustedes. Hugo Chávez está presente precisamente en las luchas de Latinoamérica, en los procesos del mundo. Yo voy a conversar con esta compañera. ¿Su nombre, compañera? Emilia. Emilia, ¿qué representa el triunfo de Lenín Moreno para Latinoamérica, para los movimientos progresistas del mundo en este momento? Lenín Moreno es la posibilidad de seguir, de continuar profundizando en las transformaciones sociales que comenzó nuestro comandante Chávez en Venezuela. Y aquí un grupo de venezolanos apoyando también a la revolución ciudadana desde nuestro trabajo cotidiano, desde nuestra formación cotidiana. La revolución ciudadana, la revolución bolivariana son ejemplos de lucha, ejemplos de manifestación de la voluntad popular de los pueblos de América Latina. Y es la máxima, esta victoria de hoy es la máxima representación de que América Latina no quiere volver atrás a los gobiernos neoliberales, a la privatización, al capitalismo salvaje del que Hugo Rafael Chávez Fría, Rafael Correa, bueno, motivaron a los movimientos sociales. Y aquí vamos a seguir en Ecuador los venezolanos y las venezolanas en Ecuador apoyando a la revolución ciudadana. Bueno, importante testimonio. Aquí hay una gran fiesta. Rostros de alegría como es la señora. ¿Qué le parece? Estamos muy contenta porque esto también es una, es parte del proceso que inició Chávez y que se está sintiendo aquí también en el Ecuador con el triunfo de Lenin. Con el triunfo de Lenin. Y sí, estamos todos muy contentos. Bueno, continuamos nuestro recorrido. Bueno, aquí hay una gran fiesta. Esto está sabroso, señores. Vamos a ver. Basta de meternos en todo lo que está sucediendo acá. Es bien importante todo lo que sucede. Hola, ¿cómo estás, hermano? Mira, venimos a la televisión venezolana. Un mensaje para Latinoamérica que representa para Latinoamérica y los pueblos del mundo el triunfo de Lenin Moreno. Bueno, hemos demostrado que el ciclo progresista no se acabó, que la izquierda latinoamericana está vigente, que la izquierda latinoamericana tiene la obligación de mantenerse en el poder para garantizar dos cosas, eliminar la pobreza pero también construir el poder popular. Y eso es lo importante, garantizar que este gobierno se encargue de profundizar la revolución ciudadana. En este momento hay algunos sectores que hacen vida, que hacen oposición al proyecto progresista de Lenin Moreno y de Alianza País. Están llamando a fraude, están llamando a desconocer el triunfo. Bueno, que llore la oposición lo que quiera, que llore lo que quiera, porque hoy ganó el pueblo ecuatoriano. Con las reglas y en el juego democrático liberal ganamos con la mitad más de uno de los votos y eso es lo importante. Ahora sí, a trabajar en paz, con estabilidad política y económica y fortalecer los derechos de la gente. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. 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 Se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca sabe volver a pisar. caminante no hay camino, solo estelas en la mar. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Se hace camino al andar, porque adorbe el suave el sol En sus pechos, de falta y desprisa, porque te compraste Porque poco amor, solo pienso en ti Solo pienso en ti